Eels Beats, The Beatmaker Voy caminando por la arena y aún se siente El gran amor que me dejó, un gran dolor Siento que el pasado me ha dejado un mal sabor Al recordarte ya no siento nada amor No sé por qué te fuiste si a mi lado nada te faltó Oh no Y ahora vienes a pedir perdón Fuiste culpable de este gran amor De los dos Y ahora vienes a pedir perdón Cuando ya no quiero nada contigo Oh Triste decisión, un caso destruido Esta relación ya se fue al olvido Todo ese tiempo fue un caso perdido Y ahora vienes a pedir perdón Fuiste culpable de este gran amor De los dos Y ahora vienes a pedir perdón Cuando ya no quiero nada contigo Oh Quiero que tú sepas que te saqué de mi mente Piensa en lo que pienses, yo no soy un delincuente Sabes que te quiero y te tuve en mi mente Pero tú te fuiste y me olvidaste para siempre Yo sigo con mi vida, te deseo buena suerte Pase lo que pase, tú eres mía para siempre Yeah Hey Siento que el pasado me ha dejado un mal sabor Al recordarte ya no siento nada amor No sé por qué te fuiste Si a mi lado nada te faltó Oh No Y ahora vienes a pedir perdón Fuiste culpable de este gran amor De los dos Y ahora vienes a pedir perdón Cuando ya no quiero nada contigo Oh Triste decisión, un caso destruido Esta relación ya se fue al olvido Todo ese tiempo fue un caso perdido Y ahora vienes a pedir perdón Fuiste culpable de este gran amor De los dos Y ahora vienes a pedir perdón Cuando ya no quiero nada contigo Oh Oh Ajá Baby Ahora no vengas a pedir perdón Te lo dice Cliff Vail Voy caminando por la arena Y aún se siente El gran amor que me dejó Un gran dolor Siento que el pasado me ha dejado un mal sabor Al recordarte ya no siento nada amor No sé por qué te fuiste Si a mi lado nada te faltó Nada te faltó Oh Oh No Y ahora vienes a pedir perdón Fuiste culpable de este gran amor De los dos Y ahora vienes a pedir perdón Cuando ya no quiero nada contigo Una vez más La nueva generación musical Cliff Vail Cota de music Haciendo música romántica Y ahora vienes a pedir perdón Y ahora vienes a pedir perdón El beatmaker Y ahora vienes a pedir perdón